Gracias compañeros, en el estudio y buenas tardes también a la teleaudiencia de 11 Noticias. El ministro de seguridad Héctor Gustavo Sánchez ha confirmado hoy que nuevamente tres agentes policiales han sido capturados presuntamente por abusos policial. También están investigando si estos participan en actividades ilícitas y se pertenecen a alguna organización criminal. Esto es lo que dijo el ministro de seguridad Héctor Gustavo Sánchez, pero también se ha referido a los últimos hechos donde periodistas han sido prácticamente agredidos por la Policía Nacional. Escuchemos a continuación. El día de hoy logramos capturar también a tres funcionarios policiales, donde hay un oficial entre ellos también, que cometieron una acción tipificada como delito el mes de noviembre en Danlí. Y la captura se hizo en diferentes lugares del país. El día de hoy, en unas horas, están siendo presentados ante los tribunales competentes para que se deduzcan las responsabilidades del caso. Queremos dejar claro que no vamos a tolerar ningún tipo de acción ilícita de los funcionarios policiales. Serán capturados de inmediato, serán judicializados, y a la par estamos habiendo el expediente administrativo correspondiente para cancelar el acuerdo de inmediato. ¿De qué? ¿Por qué delitos fueron capturados estos tres funcionarios? Son cuatro delitos. Uno creo que es abuso de autoridad, asociación para delinquir. No se han dado varios hechos ahí, quiero no estar de acuerdo con usted. Ayer fue un hecho aislado. La verdad que si miramos las acciones, inclusive hubo una ciudadana que se quejó de los periodistas. Yo creo que hubo un momento que había que cubrir ese impactante que se capturan a siete funcionarios policiales. No tenemos ningún problema en hacerlo. Nosotros pedimos disculpas al inicio de nuestra conferencia por ese exabrupto de los funcionarios policiales y ya la inspectoría está investigando el caso para deducir las responsabilidades. Si no estás suscrito todavía, te invitamos a unirte a la comunidad de Canal 11 Honduras. Activa la campanita para no perderte de la cobertura más completa de noticias y entretenimiento. Suscríbete.